Y pues con este título, con este libro damos por terminado nuestra sesión de lectura y que sí leemos tres libros en menos de media hora. Y fue una lectura compartida a varias voces, ¿no? Con los chicos y los grandes y pues no nos conocemos. Démonos un fuerte aplauso porque de la vez sí leemos. Nada más no se muevan de su lugar para saber quién participó y les podamos dar un paquetito de libros de Orsayo para todos los que participaron en esta lectura. Me regresa nada más el librito que le dieron. Sí. Así que ya podrán decirle a sus maestros niños que hoy en menos de media hora leyeron tres libros. ¿No les parece bueno eso? A Jerez, a veces leemos cuatro o cinco libros en un año. ¿O tenes media hora le damos tres? ¿Cuántos libros? 15. 15. 15 libros. 15 cuando llegaste. Ah, bueno, 15. Llegaste a la ya tenéis 18. Bueno, nada más les quiero comentar que la lectura es muy bonita porque aparte de todo nos despierta la imaginación y nos enseña a escribir y a conocer otras tierras, otros costumbres. Entonces, bueno, hay que fomentar la lectura, sobre todo en los niños, un TV y cuenta que les explican. Y bueno, por parte del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de...